Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. La naturaleza pública del canal Teleantioquia motivó la creación del Comité Defensor del Televidente con el objetivo de que las audiencias conocieran sus derechos, se apropiaran de la programación y exigieran el cumplimiento de los objetivos de entretenimiento, formación e información. Hoy en Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia veremos cómo nuestra cultura antioqueña se ve reflejado en las pantallas del canal regional un medio de comunicación público de carácter gratuito. Bienvenidos. Ha habido una gran confusión sobre lo que significa la televisión cultural y es porque muchas personas todavía consideran que la televisión cultural debe ser aquella que refleje conjuntos de bienes distinguidos referidos, por ejemplo, a las prácticas estéticas. Entonces la gente habla del arte, habla de la literatura, habla de la música, habla de la plástica y entonces las personas tienden a creer que eso es lo cultural. Entonces de alguna manera ese sesgo se ha convertido tristemente en una segregación sobre lo que significa cuáles son los televidentes que atienden qué tipos de televisiones. Cultura es todo aquello que hace el hombre y que no hacen los animales, o sea, la cultura es todo lo que hacemos y las bellas artes son también cultura, solo que no todo lo que es cultura son bellas artes. Esa es la diferencia, entonces cultura es cómo actuamos, cómo nos comportamos en la vida diaria, qué comemos, cómo nos divertimos, cómo bailamos, a qué olemos. O sea, todo lo que hacemos como tradiciones, costumbres, cómo actuamos como seres humanos forma parte de la cultura. De ahí que, por ejemplo, lo que uno quiere conocer en otros países es esa cultura. Uno viaja para eso, si todos los países fueran iguales, pues no habría necesidad de ir a ninguna parte. Lo bonito, lo emocionante es conocer las diferencias culturales que tenemos con otros países. Vengo de Caguas, Puerto Rico, y me invitaron a las fiestas del viejo Peñol y al embalse. En el caso antioqueño hay un relato hegemónico muy fuerte, pues que tiene unas bases, digamos, lógicas o como con algún asidero en la historia, pero que también es un relato idealizado y es un relato que normalmente se asocia más a los pueblos de montaña, a ese, digamos, a la meseta del norte, al oriente, pero que suele ser excluyente como con esos otros municipios de Antioquia, en donde no se viven las mismas tradiciones, en donde no se tiene ese mismo legado histórico y que son las zonas de laderas, las zonas, digamos, costeras, el Urabá, el nordeste, Caucasia, o sea, tantas zonas que también hacen parte de Antioquia, pero que no hacen parte de esa cultura, digamos, montañera, de esas tradiciones, de esas músicas, sino que realmente son unas zonas en donde hay una confluencia de muchas culturas, cultura chocuana, cultura cordobesa, cultura de Sucre, en el caso de Urabá. Entonces creo que la televisión cultural tiene como un llamado importante a mostrar esa diversidad de Antioquia, que vaya más allá de ese relato hegemónico y esas zonas de Antioquia que tienen pues como una cultura montañera válida, sí, pero no la única de nuestro departamento. ¿Cómo es nuestra cultura, la cultura antioqueña? ¿Cómo somos? ¿Cómo hablamos? ¿Los dichos que tenemos? La literatura, el comportamiento, la cocina, o sea, es propia de nosotros una forma de preparar nuestros alimentos. El patrimonio cultural no se limita a los bienes tangibles, como son los objetos, las edificaciones, los monumentos. Se trata también de las tradiciones, que son expresiones vivas y heredadas, que a su vez transmitiremos también a nuestros hijos. El patrimonio material, digamos que apela a todo eso pues que es tangible, una pieza arqueológica, por ejemplo, una vivienda pues como con un valor importante o arquitectónico o histórico o simbólico. Y el patrimonio material, digamos que hace alusión a todo eso no tangible, pero pues digamos que hace parte pues de un legado, de una tradición. Pues la cumbia en el caso colombiano hace parte pues de la tradición inmaterial, pero asimismo pues digamos hay un rock en español, un bullerengue, un hip hop, pues hay muchas cosas pues que también hacen parte de la tradición inmaterial. Estos cuatro empeliculados, que además cuentan con un equipo que los apoya en otras áreas, son músicos egresados de la Universidad Ejafit. La relación de patrimonio material e inmaterial en lo que vemos tiene que ver precisamente con todas esas cosas que uno como agente realizador, como encargado de algún tipo de programa, permite que aparezca para ratificar lo que significa la identidad cultural, por encima de todas las cosas, las costumbres, las tradiciones y las expectativas de las personas en torno a cómo esas prácticas se deben ver visibilizadas. Me refiero efectivamente, por ejemplo, a esas semanas donde hay digamos en los pueblos alguna festividad. Me refiero a esas prácticas donde de alguna manera se afirma quiénes han sido, cómo en un pueblo se celebra el maíz, cómo en otro pueblo se celebra la fruta, cómo en otro pueblo se celebra la panela, por ejemplo, en el caso de lo antioqueño. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen parte, digamos, como de lo que nosotros necesitamos observar para reafirmar nuestra identidad cultural. Hay mucha forma de hacerlo. Es decir, por ejemplo, una cámara es una forma de mostrar y de dejar constancia testimonial de un idioma indígena que está a punto de desaparecer y cosas por el estilo. Ahí hay un papel importante de los medios de comunicación, bueno, y de las universidades y de quienes se dedican a escribir y todo, pero muy intenso de los medios de comunicación porque, por ejemplo, en el caso de la televisión, es arrobadora. O sea, uno se puede pasar horas frente a un televisor. Papá nos metió a la escuela. Papá nos gustaba que nosotros aprendiéramos a leer. Los medios son testimoniales. Entonces, también es trabajo del periodismo conservar, buscar esos testimonios, dejarlos impresos, filmados, grabarlos, ciertos sonidos. Claro, es muy importante la conservación porque es como en el arte, como en la pintura. Hoy en día, por ejemplo, los empleados de un museo, todos se llaman conservadores porque de alguna manera la persona que mantiene limpio el museo, la persona que cuida una sala, el guía, todos de alguna forma están conservando el arte. No, televisión cultural no es opuesto a televisión comercial. Ahí ha habido un gran desacierto durante muchos años con respecto al sesgo de lo que podríamos llamar la ilustración, porque es una ilustración accidentada. Mucha de la televisión comercial, a partir, por ejemplo, de los rasgos que definen la ficción en las telenovelas, ha promovido una noción de identidad cultural. Muchos de nosotros hemos crecido viendo telenovelas y esas telenovelas, de alguna manera, han hecho un impacto muy, muy profundo en nuestras vidas, tratando de mostrarnos quiénes somos y quiénes hemos venido siendo. No podemos empezar hoy en día a satanizar el concepto de la televisión, ¿no es cierto?, sea comercial o sea de cualquier tipo, porque así, digamos, o muchos hablamos de que el paseo o que unas películas de este tipo son, digamos, comerciales, pero sin embargo están hablando de unos referentes, de cómo se viste, cómo se habla, es decir, cuando los miremos en la historia, que está pasando mucho ahora en nuestros canales, que se nos están mostrando series de los ochentas, de los noventas, etcétera, entendemos mucho de cómo nos comportamos. El arte no sólo nace de manera individual, incluso en muchos de los casos se hace necesaria la sinergia colectiva para potencializar su sentido. La apuesta de una televisión cultural tiene que ir más allá, digamos, de unos intereses comerciales, pueden estar imbricados esos intereses económicos, pero una televisión, pues, cultural, sí se debe diferenciar de una comercial, en el sentido de que su propósito mismo es entender, hacer circular, compartir, pues, unas formas de hacer las cosas y de pensar y de orientarse, pues, en la vida de distintos grupos humanos. Veamos de qué manera las expresiones artísticas y culturales que se ven a través de los programas de Teleantioquia son también un reflejo de las dinámicas sociales, políticas y económicas de un departamento como el nuestro. Poner una cámara sobre un trípode en un parque de una población, en este caso de Antioquia, es hacer cultura y no es hacer cultura. Primero, es hacer cultura porque de alguna manera vos estás haciendo un reflejo muy importante de las prácticas de esas personas en torno a su propia identidad cultural y aquello que lo representa a partir de lo que consideramos raza-nación, ¿cierto? Entonces, están instalados en un territorio donde hay unas prácticas que son muy distintas a las prácticas que puede tener otra población. ¿Por qué no sería, digamos, como una televisión estrictamente cultural? Porque también tiene que ver, digamos, con el mecanismo, el modo y la forma en la cual el realizador disponga de todos esos elementos para crear conciencia sobre lo que es cultural. Entonces, no cualquiera, como espectador, va a asimilar que eso que está viendo es cultura, porque a la gente todo el tiempo hay que estar de alguna manera ratificando qué es la noción de cultura. La televisión cultural también se ha pensado mucho a la difusión de la cultura, ¿no es cierto? Incluso se ha cerrado casi al término documental en muchos aspectos o reportajes, digamos, tipo Discovery Channel o Filman Arts, ¿no es cierto? Donde hay biopics, hay programas de entrevista más que todo que nos van contando la historia de un pintor, de un escultor o de un grupo de baile o esto. Y creo que también es como una forma muy cerrada de pensar el concepto del audiovisual como proceso cultural. Como te digo, el audiovisual es una de las tantas artes que todas las artes nos sirven para plasmar nuestra cultura de alguna forma. Después de la pausa veremos cómo para cautivar a los televidentes, los realizadores de Teleantioquia han abordado de manera creativa temas relacionados con nuestra cultura país. Veamos cómo Teleantioquia realiza proyectos audiovisuales sobre cultura, interesantes y entretenidos para todas las audiencias, donde además se ven reflejadas la riqueza y diversidad de un departamento dividido en nueve subregiones. La Calle del Pueblo, en su primera temporada, tuvo 20 capítulos, cada uno de 24 minutos o de media hora, pues si le sumamos comerciales, en los que para los que no conozcan el proyecto, un reportero reconocido en Antioquia, Luis Alirio Calle, quien tiene más de 40 años de trayectoria como periodista, decide volver a todos esos o algunos de esos municipios que recorrió en su época de reportero para conversar desprevenidamente con la gente que se encontrara en el parque del pueblo, en la plaza, en las calles y a manera de experimento, pues saber si lo reconocían o no y se le acercaban de manera espontánea a conversarle de temáticas abiertas. No les proponíamos un tema, no nos limitábamos con que tuvieran que hablar de esto o de lo otro, sino que dejábamos que el relato se fuera tejiendo de una manera muy espontánea apenas los habitantes del municipio veían a Luis Alirio Calle. Me alegra, bonita historia. Listo. Bueno, hombre, hasta luego. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va? Bien, gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Eso sí, al finalizar la entrevista, por supuesto, nos acercamos a ellos y les solicitamos la autorización expresa para que pudieran salir sus entrevistas. Pero en el transcurso de la conversación, algunos no se dieron cuenta que las cámaras estaban cerca. Al final de las conversaciones, algunos de ellos le preguntaban a Luis Alirio y entonces, ¿vos por qué estás acá en el pueblo? Él le dijo, para escuchar historias. Y ellos dijeron, ah, qué lástima porque yo no tengo historias que contar. Y ya habían hablado con él, habían conversado y le habían contado la historia. Yo creo que uno muchas veces no percibe que cualquiera de nosotros puede salir en un formato como la calle del pueblo y que cualquiera de nosotros, cualquier habitante del departamento de Antioquia, tiene algo que contar y que a través de esa historia los otros pueden aprender de alguna manera. Ha sido muy bonito cuando uno conversa con la gente que ha salido en el programa y que dice, yo no sabía que yo tenía efectivamente una historia valiosa que podía salir en televisión, por el imaginario de que en televisión sale solo gente famosa, importante, adinerada, etc. No los ciudadanos que hacemos este planeta, que la mayoría somos habitantes, pues, o ciudadanos del común, por decirlo de alguna manera. El arte en muchos casos puede ser transgresor, no solo porque permite ir en contra de cualquier parámetro establecido, sino también. Te recomiendo, fue una apuesta que hizo Telia Antioquia por exaltar y mostrar las diferentes manifestaciones culturales, procesos que se estaban llevando a cabo alrededor del departamento en toda la parte artística. Entonces, teníamos personajes individuales, artistas o procesos colectivos que rescataban y trabajaban alrededor del arte en diferentes partes de las corregiones del departamento. Creo que una de las grandes ventajas que tiene la televisión pública es precisamente tener la posibilidad de mostrar toda la idiosincrasia y toda la cultura que tiene la región. A través de un contenido como te recomiendo, tuvimos la posibilidad de explorar un abanico de posibilidades muy grandes que iban desde las artes pictóricas hasta las artes literarias, explorar todo el tema musical, cómo se rescata desde diferentes ámbitos musicales, incluso la misma tradición, así se dan ritmos muchísimo más modernos. Entonces tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de encontrarnos con un colectivo que hace rap, pero en lengua en vera. Creo que tanto para nosotros como para los artistas mismos, este espacio y esta ventana dentro de Telia Antioquia siempre va a ser muy valioso. Para nosotros porque conocemos y damos a conocer todos estos procesos y para ellos porque finalmente es una forma de visibilizar todo ese trabajo que han llevado durante años. Muchos, tal vez quizás estaban apenas empezando, pero muchos otros llevaban muchos años trabajando en estos procesos y no habían tenido la posibilidad de hacerse visibles o de que en otras partes o en otras regiones los conocieran. Yo creo que para uno poder hablar de televisión cultural, uno tendría que referirse a qué es exactamente eso de cultura, porque ese término de cultura para muchas personas tiene una excepción completamente distinta. Es más, incluso se remiten al concepto de cultura de siglos atrás. Entonces hay gente para la cual cultura es esa excepción por allá de los griegos que es como paideia, para otros es culto a Dios, para otros desde esas visiones muy metafísicas, otros en cambio consideran que la cultura está ligada sin duda alguna al arte. Hay otros que consideran eso muy ligado a la discusión de cultura de masas versus cultura popular. Entonces cuando nos referimos a cultura, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Yo estoy más bien por la corriente que piensa que la cultura está muy ligada a eso que dijo Ortega y Gasset, que es como el sistema vital de las ideas de cada tiempo. Eso sí, entendiendo que en cada tiempo esas ideas están en constante movimiento y evolución. Tuve la oportunidad de dirigir dos programas culturales, uno de ellos era el taller, que el taller lo que buscaba era acompañar a los artesanos del departamento en ese proceso de elaboración de piezas. Entonces nos podíamos quedar, por ejemplo, con un orfebre desde el momento en el que tenía el material en bruto hasta que terminaba la pieza. Y era un recorrido extraordinario porque era no solamente la cronología del objeto, sino además lo que había detrás de ese objeto. ¿Cuál era la historia de ese artesano? ¿Cómo había llegado a ese oficio? Entonces era como un contenido trenzado entre la historia de ese objeto en ese momento y la historia de vida de ese artesano y cómo llegó a ese oficio. Después de la pausa veremos cómo Teleantioquia ha promovido la conservación de algunas manifestaciones culturales. Conozcamos la manera como a través del audiovisual se ha promovido la conservación y promoción de algunas manifestaciones culturales que hacen parte de nuestro patrimonio. Desde patrimonio, guardando las proporciones si se han intentado, si han hecho algunas convocatorias de gestión de patrimonio audiovisual o de archivos audiovisuales. Ojalá sigamos en esa línea, en esa alianza y buscar como desde patrimonio volver a esta recuperación de la memoria, de esos archivos que se pueden estar perdiendo. Primero, algunos que se están perdiendo, intentar salvarlo ya, no ir a catalogar y hacer lo otro, sino intentar quitarle los hongos y todos los procesos que los están deteriorando. Y por el otro lado, estamos en todo el proceso del fomento, tanto desde la parte de convocatorias públicas a la creación como desde el fomento de la formación artística, audiovisual. La formación de públicos es vital y la televisión también puede hacer formación de público. ¿Cierto? Desde la pantalla un niño puede aprender a amar la música clásica, por ejemplo. Algunos programas de Teleantioquia han facilitado que poblaciones reconocidas como minorías puedan expresar y hacer visibles sus manifestaciones culturales. Explíqueme, ¿cómo es amor antes de la primera vista? A ver, ¿eso cómo es? Pues porque uno dice que, hombre, se conocieron, ¿cierto? Y que se vieron y que ya quedaron enamorados. Lo mío con mi esposa fue diferente. Yo a ella, antes de verla, yo ya estaba enamorado de ella. Muchos otros espectadores se han acercado a Luis Alirio o en redes sociales o por ahí cuando se dan cuenta que uno trabaja en el programa a decir que se sienten muy identificados, no solamente porque vieron el capítulo específico del municipio del que ellos provienen, sino que en última se da uno cuenta que las historias de todos los municipios de Antioquia terminan estando conectadas porque, como lo decimos ahí mismo en el programa, el mapa de Antioquia también está hecho de historias. El reto precisamente para nosotros es ese, seguir estando vigentes, seguir contando historias desde la región y que continuemos siendo, dentro del imaginario de las personas, ese canal por el cual podemos conocer todo lo que está pasando alrededor del departamento. Entonces, pienso que cuidar lo público y cuidar este medio público significa cuidar la cultura y cuidar la idiosincrasia de nuestro departamento. Hay una percepción favorable frente a la tarea del canal Tele Antioquia. Nosotros podemos decir que el canal refleja la cultura de lo antioqueño y lo hace de una manera que es bastante eficaz y que le funciona en términos de lo que sus recursos pueden, digamos, como detonar, es estar en los municipios. Estar en los municipios refleja identidades. Los medios digitales se convierten en una excelente opción para que la cultura, el arte, todos estos procesos alrededor del departamento sigan teniendo mucha más cobertura, que se convierta en una plataforma para hacerlo. Entonces, qué bueno que nosotros desde el canal podamos acompañar precisamente a estas personas para que lo hagan, que nazca desde nuestra propia estrategia de contenidos, mostrarlos y brindar estos espacios en otras plataformas para poderlos visibilizar. Es mucho más frecuente que la gente hoy quiera más ver videos o ver televisión o ver películas o ver programas de televisión que leer. Entonces, no podemos desaprovechar estos canales, por ejemplo, locales que son públicos para asegurarse de que todas estas expresiones y manifestaciones artísticas y culturales no solamente se conozcan para ser valoradas, sino que perduren en el tiempo. Creo que esos son dos grandes propósitos, mostrar la cultura, mostrar la diversidad cultural en un departamento tan diverso como Antioquia, pero también mostrar la cultura como algo dinámico, cambiante, que se reinventa, que todo el tiempo están buscando como nuevas formas expresivas. Los canales y particularmente los públicos tienen la responsabilidad de hacer contenidos culturales con altura, no cualquier tipo de contenidos culturales. Y si estamos hablando de contenidos culturales con altura, es pensarlos de manera distinta, es tomarnos el tiempo para abordarlos con otra perspectiva. Es como encontrar o llegar al almedrón para propiciar o generar reflexiones. Aportar a la construcción de valores, tener una programación sana y familiar y conectar con las audiencias alrededor de los buenos propósitos son objetivos fundamentales de la televisión pública. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy valiosos. Esperamos nos sigan escribiendo al correo defensor arroba teleantioquia punto com punto ceo. Nos vemos en una próxima emisión de Saberte Ver para ver la televisión con otros ojos. Hasta entonces. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, UTI.